El ex embajador de Honduras en Colombia, Carlos Rodríguez, se disculpó por los hechos irregulares ocurridos en la sede diplomática en Bogotá que llevaron a su destitución el viernes pasado. En diciembre, un empleado de la organización, en el planteamiento de una fiesta a la que asistieron dos prostitutas acusadas de robar dos computadoras y objetos personales, hicieron la referencia. Rodríguez asumió la responsabilidad del hecho, aunque aclaró que no asistió a la fiesta ya que no se encontraba en el país. Una comisión de Honduras investiga lo sucedido, mientras que la policía colombiana busca a las dos trabajadoras sexuales sospechosas del hurto.